¡Suscríbete al canal! Sí, te puedes apuntar de la edad que sea, de verdad O sea, puedo ir yo, aunque sea grande No, 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 es súper guay No, no, es súper divertida Y te puedes disfrazar, yo me quiero disfrazar también A mí me encanta disfrazarme ¿Qué guay? Sí, ¿quieres? ¿Y cómo es eso que se puede apuntar de la edad que sea? Porque yo creo que es como un campamento o algo así Entonces puede entrar todo el mundo Escúchame, ¿a ti con 60 años te van a dejar detrás? ¿Qué 60 años, chavala? ¿Qué dices? Tengo 18 ¿Cuántos tienes? ¿Tú 18 en cada pierna? No ¿En cada brazo? ¿Qué no? ¿Tú no tienes 18? No me ves, mira, mira qué carita de niña tengo Mira ¿Ves? Mírame Que no, que no Que yo veo arrugas, eh Mira esas arrugas ¿Qué dices? ¿Qué dices? No me mires más Mira, anda, no me mires más Las cremas no te valen de nada, eh ¿Qué cremas? Yo no soy cremas, yo estoy perfecta No, está todo el baño petado Que vivo contigo Estoy el baño petado, estoy el baño petado Vamos marcha atrás Pi, 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 pi Pi, 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 pi Acuérdate de... Tenemos que ir por la montaña de siempre Sí, está por allí, por la izquierda Vale Pues acuérdate de usar el pito Que sí Que yo tengo el carnet Que me vas a dar tu clase, chaval Ya, pero yo conduzco mejor Ya, bueno, lo que tú digas ¿Que es verdad? Sí, sí Si no, no te lo diría Yo sabes que soy sincera Sí, sí, sí Sincera ante todo Para decirme lo que hago mal No, pero también ¿Para dónde era? Por aquí, vale Me gusta un poquito la cera Ya, ya, me he dado cuenta No puedes hacer eso mucho, ¿eh? No Sí, sí ¿Tú quieres que yo se hagan berre y conduzco mal? Te comes todos los bordillos Pero tú, con esa cara Cómo vas a ser mala Es verdad Si tengo una carita de pan Venga, va ¿Por dónde era? Vamos a ir rápido Si esto no Este coche no Este coche no tira más Es que este es Me quiero comprar otro Cambia de marcha Y una extra que vea más rápido Que no, que no Que no tira, que no tira No quiere Ostras ¿Has visto? Un accidente Ahí en la izquierda Mira No Mira, mira, mira No, no, no ¿Qué? ¿No lo has visto? Sí, sí, lo he visto A boca Madre mía Es que salía de arriba, ¿eh? Mira, pero se ve que se ha chocado Con ese Sí, sí, sí Ostras Vamos a quitarlo de aquí en medio Mira a la policía Sí, sí, corre, corre, corre Me voy a hacer que tengas Pita Muy bien Eh, muy bien Tampoco te comas la montaña Perfecto Ahí Coge bien la curva Bien Qué bien Qué bien lo hago, madre mía Yo lo hago mejor Pero sí, no está mal Bien, lo hago mejor Ahí está Bien Perfecto, ¿eh? Lo he hecho perfecto Piti Perfecto Eh, o no ¿Ha visto? Qué máquina Bien Qué bien, madre mía Estoy hecha una crack Vale, vale Cuidado con el autobús Se ha comido una farola Ostras, ostras Mira lo que está haciendo Tenemos que irnos De este barrio, ¿eh? Sí A ver, es para No, no, no Hay que socorrer un hombre ¿En serio? Tía, que no tenemos Primero auxilio ¿Cómo vamos a socorrerlo? ¿Y qué? ¿Pero nos podemos dejarlo ahí? Ay, Dios mío Los Jajetreos esta que me mete De verdad Pobrecito Señor ¿Lo vas a recoger en serio? Señor ¿Cómo puedes cogerlo? Si pesa un montón Mira, mira, mira Si te vas metiendo por la Por la calle Mira, mira Te metes en el cemento Ese es en el coche ¿Qué quieres que le haga pesa un montón? Me estoy hundiendo Dios ¿Y dónde lo dejo este señor? ¿Ese coche? Yo qué sé ¿Dónde lo vas a dejar? Tu coche Ay Madre mía Mira, mira, míralo Mira la cara Está malito Y no lo puedo subir a un coche Y que lo llevemos a la comisaría O a algún lado A un hospital Venga, a la comisaría Venga Hay que ver Es que de verdad La comisaría está ahí a la derecha Seguro, ¿no? Sí, sí, sí ¿Tú estás a dónde? A ver si lo puedo ver Vale No Se queda en el suelo Está debajo del coche Sí, a ver Tíralo Tira para adelante No, no ¿Dónde está? Está ahí abajo Vale, tú conduce ¿Para dónde? Dirígeme Que no me acuerdo Para la derecha Está agarrao Está agarrao Derecha Ay, madre mía Yo creo que es un tío malo, ¿eh? Porque tiene mala cara Ay, pobre hombre De verdad ¿Y si es malo qué? Ey, ey, ey ¿Dónde va? Es un coche Cuidado ¿Qué le pasa a esta gente? Y va contra mano Dios Qué susto, ¿eh? Vale, ¿para dónde es? Recto Todo recto Sí, sí, recto, recto ¿Verdad tú como el...? Cuidado, cuidado ¿Qué está pasando? No lo entiendo No lo entiendo ¡Ah! Como la policía Venga y vea Que tenemos un hombre Debajo del coche Pero que es que... No la jugamos, ¿eh? Y si doy una voltereta En plan... No, no puedo dar la voltereta En realidad deberíamos Volcar el coche Porque no sé cómo vamos a salir No vamos a sacar al hombre Claro, es que no lo entiendo ¿Sí, no? Madre mía Ahí está la comisaría Mira, mírala Aquí, ¿no? Esta es a la izquierda Sí, sí, sí Ahí, tío Bueno, entra a la contramano Pero bueno Total, llevo un tío Debajo del coche ¿Qué más puede pasar? ¿Puedes pillarlo? Estoy intentando A mí no me deja, ¿eh? Hombre, salga de ahí ¡Hombre! ¡Caballero! No puedo, no puedo No puedo Escúchame, algo Nos está haciendo algo En el coche, ¿eh? ¿Qué hago? Me tiro por un barranco Yo sé, ¿qué hago? ¿No lo puedes volcar? No Déjame probar a mí ¡Ay, cuidado! Te dejo, te dejo Vale, a ver Por aquí Cuidado Pero, bote, eso es ¡Ay! ¡Uy, uy, uy, uy! Que lo... Salta, salta Salta, venga Salta, salta Voy, voy Espera, espera Ahora No, no, no se me pone En el de conducir ¿Ahora? No Sí, 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 sí Ahora, ahora, ahora Venga No, no No puedo pillar al hombre No puedo pillarlo Échalo, échalo para atrás Échalo para atrás ¿Ahora? ¿Qué le pasa a este caballero? No puedo, ¿eh? No puedo El hombre no me deja Es que... ¡Ey! Dios, pero... Es que no se mueve Inténtalo tú Es que no quiere moverse ¿No puede recoger el coche? Eh... No lo sé Voy a mirarlo Sí Vale, ahora Vale ¿Ya? Vamos a la comisaría Me da mal Sí No hay nadie Entra No hay nadie Ni ningún policía ¿Dónde? ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Yo creo que era malo Y se ha ido corriendo Es que ni lo he visto Cuando le hemos traído a la policía Ha dicho De aquí me voy corriendo Vamos Era, era malo Era malo, Lulucita Era malo Y le hemos traído ¡Ay! ¡Nos podía haber matado! ¡Ay, Dios mío! ¡Nos podría haber matado! ¿Y ahora qué hacemos? Pues ir a la escuela Que es lo que íbamos a hacer De un principio No, no, no Espera, espera He visto a alguien ¿Seguro? Ah, no Mi coche No tengo coche No, pero es que yo voy a poner Una denuncia ¿Y qué vas a decirle a la policía? No, eso no es ¿Qué le pasa en el brazo? ¡Ey! ¡Ay, qué más ha sacado un arma! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí está la policía! ¡Ven, ven, ven! ¡Corre, corre! Voy Está aquí el coche ¡Ven! ¡Sácalo, sácalo! ¡Disculpen! ¿Hola? ¡Ah, no! ¡Disculpen! ¡Disculpen! ¡Ey! 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 Que no, que no Este no es Este no es Que me he equivocado Creía que era Creía que era de policía Pero no Yo estoy flipando ¿Pero qué le pasa a esta gente En este sitio? ¡Ah! ¿Qué tengo? ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué le ha pasado? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No Necesito ir al hospital ¿Al hospital? ¿Ah? ¿Y dónde está el hospital? No lo sé ¡Ay! Creo que me voy a caer ¿Dónde está? Creo que me voy a caer ¡No! ¡No puedo! ¡Ay, Dios mío! Tiene yo Me ha montado Me duele mucho la vida Vamos a montarnos En el autobús Porque es que no tengo No tengo coche ¡Ay, pero! Oye, ¿pero no me dejes aquí? Yo no te dejo Déjame ir por lo menos en medio Ahí Ahí No, no No puedo Es incómodo Bueno, pues aguántate ahí Aguántate ahí Bueno ¿Cuál es a que lleguemos? Chófer La más cercana Al hospital, ¿vale? Pero no me conduzca mal Por favor Me estoy mareando No, no, no No te duerma No te duerma Lulucita ¡Lulucita! Lulucita ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Mamá? ¿Qué mamá? ¿Mamá? Chitina Hola, Chitina ¿Qué? ¿Qué tal te encuentras? Estoy un poco mareada ¿Estás mareada? He hablado con el doctor Y me ha dicho que Que está Te has desmayado del susto Pero Pero que estás bien Que no tienes nada No tengo nada No Así que no podemos ir a casa Y mañana a la escuela No, no No, yo estoy muy enferma Y yo no me puedo levantar De la cama, Chitina Mira, no me engañes Que se Estaba hablando con el doctor Es que no Tiene que engañarme Va Mira, doctor Mira, aquí está el doctor Aquí está el doctor ¿Qué está haciendo? El doctor está bebiendo eso Que creo que está borracho ¿Ves? Pues para hacerle caso Yo estoy muy enferma No, pero este no es con quien ha hablado Es que con este no es el que ha hablado He hablado con Con una doctora Ay Venga, levanta, Lulucita Es que no puedo Ahora Ay Venga, que estás perfectamente No me hagas el paripé De la silla de ruedas No, pero es que me nudo Un poco la pierna Mira, no me hagas el paripé Que no tienes nada No tienes nada roto Te hemos hecho radiografía Te hemos hecho de todo Y no me hagas el paripé Lulucita Que mañana vas a la escuela A mí me da igual Que no, que no Que no, que no Que estuve enferma No, no me hagas el paripé 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 Mira, mira, mira Si estás dando saltos Venga ya Mira, mira, si me duele Mira No me mientas, Lulucita Dios, que te va a pinchar Mira, mira cómo corre ¿Ha visto cómo estás perfectamente? No No, que va Ay, 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 ay Mira, mira cómo corre Mira, 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 mira Ay, no, no me duele Mira cómo está corriendo La tía falsa Que no, que no Que es verdad Venga, Lulucita Vamos, que nos vamos Venga Pero yo no quiero ir a la escuela Pero si Habías quedado Habíamos quedado Que íbamos a ir Que era súper chuli Que nos íbamos a disfrazar Y yo iba a ir también Pero si no me gusta No volvemos Sí, sí, claro Que vamos a volver Porque va a estar súper chuli Espérate, ¿por dónde se salía esto? Me ha hecho un lío aquí Pues no lo sé Por aquí, por aquí Ven Pero mañana, eh Hoy no Ya no queda tiempo No, porque mira Ya es de noche Ya no Pero mañana sí ¿Cuánto rato ha pasado? Pues sí Que te has hecho daño Y te has desmañado A las 8 de la tarde Pues ya son las 9, 10 Yo qué sé ¿Cuándo es yo? Ah, ¿ya estás buena? Yo siempre estoy buena Ah, vale Pues venga Vámonos Mírala Que hay una señal ahí Que me está molestando Parece la de Asim Power Con el carrito Ay Señora Te lo estás inventando todo Hay una señal Hay una señal Entendido, señora De 6 horas Yo sí que estoy enferma Se me quedo enganchado Ahí ¿Conduzco yo? No Vale Te llevan la ropa del hospital Y todo, madre mía Es que ya se tengo Para cambiarme Vamos a irse atrás Es que no puedo girar Se me quedo enganchado Ahora, ahora, ahora Es que ese goto está roto ¿Qué va? Está roto Tú sí que estás rota Sí, un poquito Sí, estoy enferma Mañana no puedo ir a clase Y dale con lo mismo Venga, hombre Que sí que vamos las dos ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estoy tratando a girar Pero no gira A ver Se gira Se gira con el volante ¿Vale? A ver si aprendemos De una vez Sí, sí, sí Pero es que mira cómo va Mira, mira Va estupendamente No sé qué problema hay Mira el rico cero Vamos Va estupendamente Mira esto Va estupendamente Bueno, volvemos a la casa Venga